Gracias a unas imágenes y video, migrantes pudieron denunciar la extorsión que un par de agentes migratorios cometían. Esto sucedió en la carretera Guadalajara-Tepic cuando un camión lleno de migrantes pasaba por ahí. Fue entonces cuando un par de trabajadores del Instituto Nacional de Migración detuvo el transporte para una supuesta revisión de documentos. Sin embargo, las cámaras captaron que entre los documentos había fajos de billetes, mismos que los agentes tomaron de los migrantes. Asimismo, uno de los afectados declaró que el chofer y un acompañante también revisaron las pertenencias de los migrantes en apoyo a los agentes. Afortunadamente, el video tomado por El Universal llegó a manos de la ONG Agenda Migrante, quienes difundieron el material. Fue entonces cuando el Instituto Nacional de Migración ordenó el cese de actividades inmediato al par de involucrados. Además, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por actos ilícitos y contrarios a la ley. ¿Consideras que a partir de ahora los migrantes podrán estar más seguros?